Hablando de luchas, luchas importantes de algún campeonato, cabellera, máscara que ustedes hayan realizado, que haya caído en sus plazas. La última de Coliseo, de Tiger, contra Emperador Azteca, en la última función de arena Coliseo antes de que cerrara. Es en serio. Que me dolió tanto en el alma por todo lo que se invirtió. Que a ti no te tocó. No, yo me acuerdo de los baños que estaban deplorables. Cerraron, perdón, la Coliseo la cerraron por incapacidad. Mira, la historia fue la siguiente. Cuando yo agarré Coliseo, yo negocié mucho, pero primero me lo llevaban a ver y dije, esto es una basura. Los baños olían a orines, las luces no funcionaban, los lavados no funcionaban. No, estaba deplorable ahí la situación de la Coliseo. Y los vestidores eran horribles, ¿no? Entonces nosotros le invertimos mucho dinero, arreglamos todos los vestidores, había clima, regaderas funcionando, agua caliente, todo. Pusimos un rin arriba para que prepararan las luchas. Arreglamos todo, luces, aires lavados, pintamos, pusimos pantallas por todos lados. Y estábamos a nada de comprar ya las butacas, ya tenía el proveedor en China. Y les dijimos, va. Entonces tengo una junta y me dicen, ¿sabes qué? La arena Coliseo no funciona. Pero porque tenía demasiada deuda. Demasiada deuda. Entonces mucha gente no la cuidó. Entonces ahí estuvo trabajando dos empresas y pues vivían de lo que hacíamos nosotros. Nos dijimos, está bien. Yo lo hago por el gusto y la afición de darle un lugar increíble y que se merecían que los aires lavados funcionaran. Ahora sí no hacía tanto calor. Aunque la gente de adentro de ahí para vender más cerveza los apagaba. Sí, para que la gente consumiera. Me acuerdo que un día no había luz y yo tuve que agarrarme los cables del transformador. No, la vendimia no era suya. Nada era mío. Eran muy malas entradas por aquí. Nada más la entrada y me quitaban el 30%. Ah, más los impuestos que se quedaban en la bolsa. Ni siquiera recibía recibos, ¿no? Y este, entonces lo hacía por el gusto de la gente y realmente me apasionó. Porque yo no soy un apasionado ni yo no nací en la lucha como ustedes. Pero para mí es un reto, porque mi vida ha sido lleno de retos. Y para mí es un reto interesante Monterrey ver qué se puede hacer a Coliseo sin estar jodiendo gente. Y para mí fue un gusto meterle todo eso y te da un gusto ir. Al final me dicen, se va a cerrar. Pasa la función de Alberto, que fue un reverendo desorden de Conan Biggues, un puchas tonterías. Y dijimos, hay que darle todavía a la afición una lucha más. Una función más. Y ahí hicimos la máscara de emperador contra de Tiger, que al final le perdió de Tiger y la ganó de emperador. Y eso fue como cerramos nosotros la arena Coliseo y se quedó con eso. Fue la última función. Fue la última función. Todavía estuve peleando y abogando. Dije, por favor, déjame hacer una más. Y no por el dinero, porque nunca fue dinero. Fue por darle a la afición algo más. Porque yo veía cómo me decían, ingeniero, échale la mano. Una más, una más. O sea, que me dijeron, no. Intentarlos hacer en el estadio de béisbol, en Terraza Sultán. No era lo mismo. No, y hay lugares con el mejor estado, pero la Coliseo, que era la catedral de la lucha libre de Monterrey. Yo me hubiera encantado. Sí, igual. Tiene su pasión. Y la Coliseo lo veía, aunque se estuviera cayendo. Pero, Dios mío, era impresionante cómo peleamos. Y créeme que la arena crucial la iban a tomar dos años antes. La peleamos hasta el último día y todavía estuvimos negociando y negociando y negociando. Y dijeron, no. Y a Latin le tocó ya cuando derrumbaron todo. Yo fui a verlo, sí. Ahí tengo un programa grabado que no hay todavía estrenado. Por fuera y por dentro de la lucha libre. Hicimos un mural tipo Arena México con los luchadores. Ah, sí, lo descansé a ver, fíjate. Ese lo mandé a hacer yo, porque le digo que nosotros queríamos darle a la afición algo especial a la arena Coliseo. Y para mí, es más, todavía tengo la una de las puertas. Tengo unas butacas que una les di a Rubén que aquí las tiene, la otra me las quedé yo. Y algunos dos, tres detallitos, porque realmente se nos acabó una buena historia de Monterrey. Y hoy tenemos el gimnasio en Nuevo León Unido, donde, claro, clima, todo está muy bien. Pero no es un evento exclusivamente de lucha. Entonces, batallamos mucho con las fechas, ¿no? Exacto. Pero queremos seguir dando a la afición un lugar que le guste, ¿no? Digo, con todo el nervioso está también la Suleiman, pero no es la arena Coliseo. No, no es lo mismo. Tú, mi querido Nacho, ¿alguna función importante que has hecho? Más caras campeonatos cabelleras. Yo creo que esa es la más. Sí hemos hecho la cabellera, por ejemplo, la de Héctor Garza, perdón, de Humberto Garza. Ahí la hiciste. Sí. Con mi compadre Humberto Garza. Sí, Humberto Garza contra BS666. Ok. Sí hemos hecho varias, pero creo que la más representativa para mí fue cuando llevó Penta a The Crush. Fue en el 2017. Fue una noticia que, o sea, en nivel mundial en tema de lucha libre, fue muy fuerte. Fue un evento muy, muy bonito. Estaban Jeff Hardy, Matt Hardy, los Mexiculs. O sea, estaba lleno de estrellas. Y un día antes hubo, creo que, un evento en el Juan de la Barrera y me dice, me habla Humberto y me dice, ya tengo mi vuelo, llego a Tijuana mañana. Y luego me habla Daga. Saca mi vuelo y yo voy. Pero yo estaba trabajando ya con independientes. Llegan y ya ves allá en el gimnasio Atlas. Sí, es el de Luis Ramírez, ¿no? Dos cuerdas adelante hay un hotel. Y literal, mandé por ellos al aeropuerto y los fui encerrar al hotel. Para que nadie los viera. Y todavía lo platica Daga y que no los dejé salir. Ahí les mandé de comer y todo. Y habíamos, esa función fue, si no me equivoco, en enero. Y en diciembre habíamos pasado año nuevo juntos, Penta y yo. Y cuando le dimos el abrazo me dijo, te voy a llegar en la función de enero. Y pues planeamos todo. Planeamos todo. Nadie sabía. Los luchadores no sabían. Absolutamente nadie más que tu servidor. Y empiezo a platicar con mi equipo de trabajo. Vamos a preparar esto, esto. O sea, cuando... Cuando se queda Fénix solo en el ring y hay como cinco parejas y le dice Juventud Guerrera, tú estás solo. Te quedas solo, pero agarra el micrófono al estilo de Juventud que lo hace excelente. Pues se siente... O sea, se pone el ambiente tenso y pues qué va a pasar, qué va a pasar. Y yo meto un show de motos alrededor del ring previo a esa lucha. Pero no pasa nada, se salen y vuelven a llegar las motos. Y en eso se sube Penta al ring con casco, se lo quita, se cayó el auditorio. O sea, fue algo que... Fuera de serie, ¿no? Fuera de serie. Fuera de serie. Yo creo que no hemos vivido algo, una sorpresa de esa magnitud. Me atrevo a decir que en gran parte del país y con distintas empresas, después de eso, no ha habido un impacto tan fuerte. Y fue muy padre. Fue una experiencia muy padre. Y la otra que te puedo platicar es una gira que hicimos en el 2017. Andamos por todo el país. Creo que hicimos cerca de 23 eventos. ¡Órale! Y te puedo platicar que hoy en día valoro tanto. De repente me cuestionan y se enojan conmigo promotores. No, tú no. Tú no. Pero ¿por qué les pagas tanto? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué? O sea... Pero se llama la cuestión. No los atiendo, sí, pero... Ya me tocó vivir con ellos. Me tocó vivir en camiones de Monterrey a Laredo, Piedras Negras y Regrésate y que ya nos dejó el vuelo y cargando las maletas y la lona del rim y bájate y ahora se te descompuso el camión, el aire acondicionado en Toluca. Y te puedo platicar esa gira. Entonces aprendí a valorar aún más todavía. Y aparte que empezaste desde abajo, querido público, él pintaba las paredes, pegaba los programas en los postes. Sí, ahí andaba él ayudando y ahora es un gran empresario igual que mi querido. ¿Y Javier Hernández en qué quedó? Ahí sigue, señor. Pero ya no hace lucha. No, ya no. Seguimos en comunicación. Ahora en noviembre, el noviembre del 2023, nosotros le hicimos un homenaje a personajes que contribuyen a la lucha libre y que no son luchadores. Que no han sido luchadores ni comisionados, entonces le entregamos reconocimiento. No sé si te acuerdas de Salinas, el que te recogía las capas a un señor. No, no, no. Yo creo que si lo veo a lo mejor sí. No, ya falleció, pero al señor Pincel, también en paz descanse, que él se encargó de pintar infinidad de murales y lonas. Empresarios promotores como el caballón. En paz descanse, Mora, se lo dimos a su hija. Entonces, reconocimos a mucha gente que participa para que la lucha esté en donde tiene que estar, no posesionado. Y le entregamos reconocimiento a esos personajes. Entonces, fue muy bonito. ¿Me crees, Arturo, alguna lucha emblemática que hayas hecho? Pues fíjate que todas las funciones que he hecho me he basado mucho a los luchadores locales. Entonces, el año pasado tuve una lucha donde enfrentamos a Psycho Clone en contra de Estrellato, en una lucha de apuestas. Fue muy polémica esa función porque muchas críticas de que cómo iba a perder Psycho en contra del Estrellato. Pero más sin embargo, fue un lleno total. Entonces, es lo que vale, ¿no? Entonces, a lo mejor Estrellato pudiese haber ganado. Tenía un punto bueno sobre el 99, pero a lo mejor con ese punto pudo haber ganado, pero no ganó. Pero más sin embargo, a lo que voy es que la gente ahí estuvo con tanta polémica. Yo creo que eso es lo que llamó la atención. Eres uno de los empresarios que apoya siempre a los luchadores locales. Claro, me gusta. Traes luchadores, por ejemplo, de México, pero... Fíjate, hubo un tiempo en que me decían de AAA, es que no queremos que mezcles AAA con locales. Le dije, pues entonces no tiene chiste. Le dije, porque la gente no quiere ver a los de México contra los de México. De México, exactamente. Y es lo que me ha dado. Yo estoy de acuerdo contigo. De hecho, este domingo que viene, pues ya vamos a Rey Astral, que son locales. Pitágoras, que es local. El Elegido, que es de fueras. Exacto. Entonces ya los vas combinando. Ahí te encargo que llegues a Pierro. ¿A quién? A Pierro. Va el Pierro también. Oiga, pues ya pases sus teléfonos para que empiecen a hacer también combinaciones entre ustedes. Claro, no, eso.